El Evangelio de Jesucristo de la Iglesia El Evangelio según San Juan capítulo 15 versículo 18 al 21 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Si el mundo los odia, sepan que me han odiado a mí antes que ustedes Si fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya Pero el mundo los odia porque no son del mundo Pues al elegirlos, yo los he separado del mundo Acuérdense de lo que les dije El siervo no es superior a su Señor Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán Y el caso de que han hecho de mis palabras, lo harán de las de ustedes Todo esto se va a hacer por mi causa Pues no conocen a aquel que me envió Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Jesús ha hablado hasta ahora mucho del amor Ahora anuncia a sus seguidores que el mundo los odiará Va a ser una historia de lucha entre el bien y el mal Como lo ha sido en la persona de Cristo Lo será del mismo modo con sus seguidores Dice Jesús, si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes Hay diferencia entre estar en el mundo y ser del mundo O sea, compartir los criterios del mundo El mundo para Juan es siempre el conjunto de las fuerzas del mal Opuestas al reino que quiere establecer Jesús Las palabras de Jesús en la última cena nos invita también a nosotros De que va a ser difícil nuestra relación con el mundo Como lo fue para Cristo Jesús Como lo ha sido a lo largo de los dos mil años en la historia Para la comunidad cristiana Si fueran del mundo, el mundo los amaría Pero como no son del mundo, por eso el mundo los odia Si efectivamente los seguidores de Jesús se quieren y viven como Jesús quiso Eso tuvo que suponer una innovación Que pronto se vio como amenaza y peligro para el sistema O el orden establecido De ahí brota el sentimiento de rechazo total que se expresa con el odio Por eso Jesús les anuncia el odio del mundo La palabra mundo traduce el término griego cosmos Que remite al sistema, la institución Y también al ornato que usaban las personas Pero ¿por qué el orden establecido odió a Jesús Y después odió a quienes lo seguían? Porque el sistema del orden presente se basa en el interés Sea económico y político Que controla y domina la libertad de los demás Por el contrario, el proyecto de Jesús Se basa en relaciones de amor y libertad Que al poner sus preferencias en los últimos Entran en conflicto con los intereses de poder Que genera exclusión y violencia El amor entre personas que optan por los demás desgraciados Es una amenaza para los intereses del poder Jesús ejerce una soberanía Sobre quienes le siguen Que inevitablemente es un peligro para el orden de este mundo Todo poder se siente mal Cuando percibe que la fuerza del amor Que plantea el Evangelio Se siente mal Cuando percibe que la fuerza del amor Que plantea el Evangelio Cobra vigor y va en serio Con todas las consecuencias Según esto debería ser una mala señal Que la sociedad nos aceptara demasiado fácilmente Sería señal O de que el mundo se ha convertido y ha cambiado O de que nosotros no damos testimonio De los valores cristianos Sino que nos hemos amoldado de alguna manera Al modo de pensar del mundo Y no les resultamos incómodos Es el peligro que podemos tener La asimilación insensible de la jerarquía de valores O principios del mundo En vez de los de Cristo Todos somos conscientes De que las bienaventuranzas de este mundo No coinciden en absoluto con los de Jesús ¿Cuál es la relación que llevamos con el mundo? El mundo nos elogia Nos premia O bien nos rechaza y persigue Según la respuesta que vemos Nos definimos De que lado del campo estamos Jesús es muy claro al respecto Dice Si fueran del mundo El mundo los amaría Pero el mundo los odia Pues no son del mundo Si hoy no hay persecución a los cristianos Y son más bien estimados por el mundo Esto nos habla de una terrible mundanización De nosotros los cristianos La gran mayoría de los bautizados Son simplemente eso Bautizados No se ve en ellos o en nosotros En los rasgos del maestro Nuestra manera de pensar y de hablar Nos revela como gente del mundo Con criterios que poco o nada Tiene que ver con los de Jesús Que Jesús enseñó a sus discípulos Es necesario que en esta Pascua Retomemos nuestra fe Y que seamos claramente identificables Nos dejamos llevar por los criterios de este mundo O nos mantenemos fieles a Jesús El único que tiene palabras de vida eterna Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones